Ok, ahora sí estamos de vuelta con la segunda parte. Vamos a estar hablando de formato. Cuando hablamos del formato de un video hay muchas preconcepciones, luego medio erróneas. Luego usamos el término de manera equivocada. No está mal si estamos teniendo una conversación casual. Pero si ya estamos hablando como en un entorno profesional de postproducción, hay que tener cuidado con cómo usamos la palabra formato. Mucha gente asocia formato a la terminación de un archivo. ¿Qué formato es? Ah, pues es formato mp4, es formato mob. Y aunque esa terminación es parte del formato, no lo es todo. El formato está compuesto de cuatro elementos principales. Y esos elementos son el contenedor o wrapper, que esa es la terminación. Entonces cuando hablemos de .mp4, .mov, estamos hablando de un contenedor, de un wrapper. Luego también parte importantísima del formato es el códec. Y el códec, como les había dicho, son estas instrucciones de cómo se comprime y se descomprime un archivo de video. Está la metadata, que es la información acerca de la información, o sea, la información sobre el video. No todos los formatos cargan toda la metadata. Hay formatos que cargan más metadata que otros. Y luego está también, pues, el audio y las imágenes, ¿no? Tal cual. Entonces esas cuatro cosas componen un archivo y la manera en que están acomodadas y se relacionan, pues, va a definir qué formato es o no. Ahora, a la hora de trabajar, vamos a ver que el formato, pues, muchas veces es intercambiable con el códec, porque el códec define mucho más del formato que el contenedor o la metadata o el audio de las imágenes. Pero todas se relacionan. Y otra vez, si yo solamente menciono el códec, puede que haya una variación en el contenedor o en la metadata o en el audio de las imágenes. Por eso vale la pena luego mencionar todas. Sobre todo cuando sí sea importante hacerlo. Y vamos a ver justo situaciones donde sí lo es y donde no lo es, ¿no? Lo más importante del formato, como les había dicho, es qué tipo de compresión tenemos. Porque eso realmente es lo que más va a afectar en qué situación nos conviene más utilizar uno sobre otro. Hay dos principales categorías de compresiones y las han experimentado en algún momento de su vida en una computadora. La primera es una compresión lossless. Es decir, que el archivo se comprime y a la hora de descomprimirlo está exactamente igual. No se pierde nada de información. Este sería el equivalente a que si yo tengo que acomodar cosas en la maleta, bueno, en la cajuela de un carro, ¿no? En lugar de abandonar algo, pues simplemente saco todo, lo reacomodo de una manera muy particular para que sí quepa perfectamente. Eso es lo que hace una compresión lossless. Acomoda la información de un archivo de tal manera que ocupe menos espacio, ¿no? De una manera que es más eficiente en cuestión de espacio, pero que a lo mejor es imposible de leer. De hecho, muchas veces ese es el sacrificio, ¿no? Mientras el archivo está comprimido, no se puede leer y para leerlo hay que descomprimirlo. Entonces, esa es la compresión lossless. ¿Dónde la vemos todo el tiempo? Cuando mandamos un archivo zip, por ejemplo, ¿no? Que metemos varios archivos en una carpeta, comprimimos esa carpeta, la mandamos por correo, la persona que la recibe la descomprime y tiene sus archivos completamente intactos. Pero no puede visualizar los archivos sin antes descomprimir la carpeta. Esa es una compresión lossless. En video casi no tenemos, o sea, el 99.99% de los videos no tienen compresión lossless, ¿ok? ¿Por qué? La compresión lossless es muy lenta de hacer, o sea, de comprimir y de descomprimir. Y para hacerla más rápida necesitaríamos computadoras mucho más fregonas y, pues, la verdad es que la mayoría de las personas no tendrían acceso a esa tecnología porque sería muy, muy cara. Muy poco práctica. Entonces tenemos que buscar otro tipo de compresión. Y el otro tipo de compresión que es la que está en el 99.99% de los videos es una compresión lossy. Es decir, que a la hora de comprimir estamos desechando parte de la información. Información que ya no vamos a poder recuperar nunca, pero que nos va a ayudar a mantener el archivo con un peso adecuado para poderlo mandar, para poderlo almacenar, para poderlo transmitir, ¿no? Entonces, qué información se desecha o no, eso lo va a definir el códec, ¿no? Según el códec que estamos utilizando es qué tanta información se desecha, qué tanto se comprime, pero también qué tipo de proceso usa para esta compresión, ¿ok? Entonces, ya habíamos dicho que es un códec, ¿qué es eso, no? Un códec es, la palabra códec significa compresor, decompresor, ¿no? O sea, códec. Entonces, son las instrucciones que sigue un archivo para comprimirse y luego descomprimirse cuando se reproduce. Hay muchos códecs, la realidad es que en el mundo profesional no usamos tampoco tantos y hay códecs que son mejores que otros para ciertas situaciones. Entonces, no existe el mejor códec de todos, es el mejor códec dependiendo de la situación, ¿no? ¿Y cuáles son estas situaciones? El mejor códec a la hora de grabar el material, ¿no? El mejor códec para editar y el mejor códec también para entregar, ¿no? O sea, cuando ya lo vamos a mandar a alguna plataforma, hay códecs que son mejores que otros. De hecho, en ciertas situaciones, sobre todo en ese punto de la entrega, si es un Netflix, si es un YouTube, si es un televisión, nos van a pedir un códec específico, un formato específico para la entrega y hay que saberlo cumplir. Bueno, vamos a ver una lista así de códecs muy comunes y en qué momento se utilizan. Hay uno que es quizás el más utilizado hoy en día, que es el H.264. Este códec, básicamente el 99% de los archivos que vean que tienen terminación MP4, están usando este códec. Esa es una cuestión donde sí hay una relación muy fuerte entre el wrapper y el códec. Antes había otros códecs que utilizaban el wrapper MP4, hoy en día ya casi no hay. Entonces, es muy seguro, o es muy, muy, pues sí, es muy seguro asegurar que los archivos que terminan en .mp4 tienen un códec H.264. Ahora, no es el mejor códec de captura ni de edición, es un códec que está principalmente pensado para la entrega porque es un códec que comprime mucho el material o que lo suele comprimir mucho, ¿no? Entonces, es un códec que está pensado principalmente para entrega porque sí es una muy buena relación entre cuánta calidad se pierde contra cuánto, qué tan ligero se vuelve el archivo. La verdad es que se vuelve muy ligero y tampoco se sacrifica tanto la calidad de manera visual. Entonces, es un muy buen compromiso, ¿no? Es el códec que más se utiliza para subir videos a internet, pero es un códec que estaba diseñado cuando el estándar era Full HD. Con resoluciones más altas, pues ese mismo algoritmo de compresión no es tan eficiente. Entonces, hay una nueva versión que es el H.265. Y ahí, entre paréntesis, les dejo como otras maneras en las que nos referimos a este códec. La realidad es que H.264 lo van a encontrar siempre como H.264, pero H.265 sí lo van a estar encontrando o como H.265 o como HEVC, que significa High Efficiency Video Codec. Como que la gente que lo hizo quiere, está empujando mucho a que usamos ese nombre, pero pues la gente que ya se había aprendido H.264, pues es más fácil decir H.265. H.265 es un códec mucho más comprimido, pero que sacrifica todavía menos la calidad. ¿Cuál es el sacrificio? Tarda un poco, un poco más en comprimirse. Entonces, si yo estoy comprimiendo un archivo o transcodificando un archivo o exportando un archivo directamente a un códec H.265, se va a tardar más que para otro tipo de códex, inclusive más que en H.264. Entonces, ese es como el sacrificio. Si no tenemos ese problema, es un muy buen códec para entrega, otra vez, porque no se sacrifica mucha calidad, y sí se hace un archivo mucho más ligero. Esto quiere decir que va a ser mucho más rápido subirlo a plataformas de Internet, va a ser mucho más rápido mandarlo de un disco a otro, si me quiero hacer una transferencia del archivo local, y también va a ser mucho más fácil de streamearse en vivo, porque es más ligero no solamente en el tamaño, sino también en lo que se llama bitrate, que lo vamos a ver más adelante. Hay otro códec que es uno de los más utilizados en la postproducción, quizás el más utilizado, que es Apple ProRes, y es un códec precisamente diseñado por Apple para Final Cut, pero que existe también en otros programas de edición profesionales, como Media Composer, como DaVinci Resolve, como Premier Pro. Es un códec que le llamamos códec mezzanine, porque se puede utilizar muy fácilmente en todas las etapas. Aunque realmente hay muy pocos dispositivos que pueden capturar directamente en Apple ProRes, es un códec en el que sí sería conveniente grabar, simplemente porque guarda muchísima información. Es un buen códec de edición, de hecho es de los mejores códecs para editar, y también puede ser un buen códec de entrega, sobre todo si estamos buscando tener la mayor calidad posible, si no nos importa tanto la cuestión del peso. Esto sobre todo suele ser como para un entregable que va a ir para un archivo, un entregable que se va a reproducir en una computadora, o en un proyector de cine también, por ejemplo. No es el estándar para cine, pero sí se puede reproducir en un reproductor de cine, y se va a ver muy bien porque no comprime mucho, y no se pierde casi nada de calidad. ¿Cuál diríamos que es como la desventaja de Apple ProRes? Como es un códec propio de Apple, las empresas que lo utilizan tienen que pagar una licencia a Apple para utilizarlo. Entonces no todos los programas pagan esa licencia y la utilizan. La alternativa, digamos, como un equivalente de Apple ProRes, que sí vamos a encontrar en los programas que no tienen ProRes, es de NXHR, que este es un códec que es propio de Avid, la empresa que hace Media Composer, uno de los estándares de postproducción, sobre todo en Estados Unidos, aquí en México no tanto. Pero bueno, su códec de NXHR es muy, muy equivalente a Apple ProRes. Hay dos versiones, de NXHR y de NXHD. De NXHD ya es una versión obsoleta que se puede seguir utilizando, y sobre todo como para algunas producciones, digamos, Legacy, pues todavía tienen material en ese códec. Pero Media Composer y Avid en general recomiendan mejor utilizar de NXHR, es muchísimo más flexible, es más eficiente y es mucho más similar a Apple ProRes. Y es un códec mesamín también, lo podemos ocupar para captura, aunque ahí sí van a pelearse mucho encontrando una cámara que pueda grabar directamente en DNXHR. Pero es un códec que también funciona excelente para edición y que también puede ser muy bueno para entrega. El wrapper de Apple ProRes suele ser MOV, de hecho es casi exclusivamente MOV, pero el wrapper de DNXHR es, varía más, a veces podemos encontrar DNXHRs con un wrapper MOV, pero es muy común encontrarlos con un wrapper que es MXF, que significa Media Exchange Format, que es muy común para luego códecs más avanzados. Otro códec que es muy similar al H.264 y al H.265 es el BP8 y el BP9, que aunque no son muy comunes a la hora de trabajar, es el códec en el que están comprimidos la mayoría de los contenidos que están en YouTube, sin importar en qué códec suban ustedes su material a YouTube, eventualmente YouTube lo va a convertir a BP8 o BP9. Entonces mi recomendación es que si van a subir un video y realmente les interesa que se mantenga la mejor calidad en YouTube, súbalo en el códec con menos compresión posible, súbalo en un Apple ProRes, en un DNXHR, y eventualmente YouTube se va a hacer bolas y lo va a comprimir. Pero como va a partir de una fuente de mayor calidad, pues el resultado final va a ser también de muy buena calidad. Un códec que no es muy común, pero lo voy a mencionar porque algunas de las cámaras del campus todavía lo siguen utilizando, es Motion JPEG. Motion JPEG es un códec muy poco eficiente, de hecho es un ejemplo de un códec poco eficiente, es decir que sí se pierde calidad, pero no se gana mucho en cuestiones del peso del archivo, pero es un códec que se puede utilizar muy bien para edición. Entonces, por ejemplo, la cámara que tenemos que lo utiliza es la 5D Mark IV, cuando graban videos en 4K, se graban en el códec Motion JPEG, y está pensado sobre todo para que sea fácil pasar de los archivos de cámaras y directo y meterlos a edición. Hay un códec que también es muy similar a Apple Pro y Sine XHR, aunque no es tan popular, no porque sea malo, sino simplemente porque no se ha adoptado tan rápido todavía, es el Cineform, que lo compró recientemente, hace como 10 años, lo compró GoPro. El problema es que como que la gente lo asocia con GoPro y no lo asocia con algo profesional, pero Sineform es de los mejores códecs de trabajo, sobre todo para la industria de efectos visuales, les gusta mucho trabajar con Sineform, y también cuando se hacen transfers de cinta de 35 milímetros a videos digitales, se suelen hacer también en Sineform, porque es de los que menos comprime y de los que más garantiza la calidad. Entonces, es un buen códec de captura, es un buen códec de edición, es un buen códec de entrega, pero es muy, muy pesado, ¿ok? Sony tiene un códec muy propio, que es el XABC, o tiene ahí luego también apellido, ¿no? A veces está como XABCS, XABCH, ¿no? Pero vaya, es un códec propio de Sony, que utilizan todas las cámaras de Sony, incluida, por ejemplo, la Sony A7R2, que tenemos ahí en el campus. Es un códec que está principalmente pensado para captura, pero que puede usarse según el apellido para edición, ¿ok? Entonces, esos códecs que podemos usar para captura y luego pasarlos directamente a edición son convenientes porque no hay que hacer ningún proceso de transcodificación. Podemos agarrar el material de cámara, como se grabó, y meternos a editarlo sin ningún paso intermedio. Códecs muy comprimidos, como H.264 o H.265, que aunque se pueden usar como códecs de captura, muchas cámaras, de hecho, ni siquiera nos dan la opción de grabar en otra cosa más que en H.264 y H.265, como por ejemplo, casi todas las cámaras de Canon que tenemos ahí en el campus, que no sean las 5D, suelen grabar en códecs H.264. Ese es un códec que no se recomienda usar para edición, simplemente porque se va a trabar mucho el programa. Una de las principales razones por las que se traba un programa de edición es porque está tratando de trabajar material súper comprimido. Entonces, si por alguna razón el material que les pasaron de cámara o de archivo, de lo que sea, que van a utilizar para editar es H.264 o H.265, lo mejor y lo más natural es o hacer proxys o de plano hacer una transcodificación. Después voy a explicar qué son los proxys, pero una transcodificación es básicamente convertirlo a otro formato, pasar ese material sin necesidad de comprimirlo más ni menos, simplemente pasar a otro formato como ProRes, como Dynix HR, para que sea mucho más fácil de editar. Eso es algo que siempre se considera y se tiene que considerar en los tiempos. Hoy en día, y de hecho, mucho gracias a la pandemia y a que teníamos que mandar archivos de un lado a otro por internet y la manera más rápida de hacerlo era con códecs comprimidos, pues muchas de las empresas que hacen los programas de edición han empujado a que cada vez sea menos complicado o que cada vez sea menos un problema trabajar con estos materiales. Entonces, por ejemplo, DaVinci Resolve solamente en su versión pagada puede utilizar el procesador gráfico de la computadora para decodificar H.264 en tiempo real. Esto quiere decir que tiene menos problemas trabajando con estos materiales, pero solamente lo hace en la versión pagada. En la versión gratuita nace esto. Y depende todo del procesador gráfico. Si yo no tengo un buen procesador gráfico para empezar, entonces este proceso no me va a servir mucho. Premiere igual. O sea, tiene ya un poquito más de un año que también metió una actualización para poder hacer codificación y decodificación de H.264 y H.265 por medio del procesador gráfico. Entonces, si es algo que eventualmente va a suceder, va a ser mucho más fácil trabajar con ese tipo de materiales sin que nos causen tanto problema. Y eso nos convendría bastante. Porque, otra vez, sobre todo H.265 no baja mucho la calidad y para ciertas cosas como noticias, reportajes, videos para redes sociales, pues nos ayudará a trabajar mucho más rápido y de manera más eficiente. Para una película donde tenemos tiempos de postproducción un poco más flexibles, no tenemos que pasar por esos procesos y lo mejor es grabar en el códec que más información nos dé, que menos compresión nos dé. Y si tenemos que hacer una transcodificación o si tenemos que hacer proxys por más tiempo que tome, realmente no va a impactar de una manera tan significativa en los tiempos de la postproducción. Entonces, para producciones de cine o producciones de comerciales donde se están utilizando cámaras de cine y hay presupuestos para poder hacer una postproducción con ese tipo de archivos, generalmente usamos archivos en RAW. Ahora, cada cámara, cada fabricante de cámara ya, básicamente, tiene su propia versión de los archivos RAW. Entonces, ARRI tiene el ARRI RAW, RED tiene algo que se llama RED GOLD, RED GOLD RAW, perdón. BLACK MAGIC tiene el RAW o BLACK MAGIC RAW. CANON tiene una versión del RAW que no es propia, pero que la utilizan más CANON que otras empresas que se llama M-RAW, que significa Medium RAW, que es una versión un poco más comprimida del RAW, no tiene necesariamente toda la información, pero es un poco más ligero. Y sobre todo lo tienen sus cámaras que están pensadas para cine documental, donde sería conveniente tener como lo mejor de los dos mundos. Pero bueno, hay cámaras que nos permiten escoger el códec en el que vamos a grabar, ya sea uno más comprimido o uno menos comprimido. Según la situación, es qué nos conviene más. Si el almacenamiento no es un problema, pues vayámonos a un códec menos comprimido, más choncho, que nos va a dejar hacer más cosas en cuestiones de efectos visuales, de corrección de color, etc. Incluso a veces códecs que vamos a poder editar directamente sin necesidad de hacer transcodificación. Pero si el almacenamiento es un problema, entonces sí nos vamos a tener que ir por códecs más comprimidos, como H.264, como H.265. Pero hay que contemplar que, salvo que tengamos un buen procesador gráfico y un software que lo aproveche para decodificar H.264 y H.265. Lo mejor es hacer una transcodificación, en esos casos. O hacer proxys. Premiere, DaVinci, Final Cut, tienen herramientas muy fáciles de utilizar para convertir esos archivos H.264 en un códec más ligero. Pero sí es importante sí hacer ese paso, porque si no, entonces nos estamos metiendo el pie o nos estamos amarrando el brazo en la espalda sin necesidad. Entonces, aunque estas cosas son cosas que quizás se deciden desde la producción, sí es importante que, aunque ustedes solamente van a estar en postproducción, o que se informen desde un principio en qué decisión se va a tomar en producción para que ustedes se puedan preparar de acuerdo, o incluso poder hacer la sugerencia de cuál es el mejor códec en el que se debería de trabajar. Según la producción, es qué les va a convenir. Ahora, para meternos un poquito más en detalle, si quieren, si no, ya esto es suficiente, es qué es lo que realmente está pasando cuando comprimimos un archivo, realmente cómo se comprime. Y hay dos maneras muy comunes, que son la compresión tempórica y la compresión espacial. La compresión tempórica es quizás el mejor tipo de compresión en cuestiones de la calidad final del archivo, porque es muy difícil notar qué está sucediendo. Cuando hablamos de compresión tempórica, vamos a hablar de que hay materiales o archivos de video que se llaman intraframe, o all-eye, o all-intra, donde no hay compresión tempórica. Es decir, que cada fotograma está comprimido de manera individual. No es una compresión muy eficiente, no ahorra mucho espacio, pero es muy bueno, sobre todo a la hora de editar. Entonces, un códec que tenga poca o que no tenga compresión tempórica es un buen códec de edición. ProRes, DNX HR, Cineform, son códecs intraframe. Ahora, los códecs interframe, o que a veces lo vemos como IPB o como Long Group of Pictures, son códecs donde los frames están comprimidos no solo de manera individual, sino que toman en cuenta lo que viene antes y lo que vino después para comprimirse. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, si tenemos una imagen de una ciudad, una toma fija de una ciudad con un avión atravesándola, lo que hace un códec interframe es que guarda solo una vez el fotograma de la ciudad y en los siguientes códecs solo guarda los pixeles en los que hubo cambios. Entonces, ese elemento fijo lo puede repetir simplemente, pero ya no lo está almacenando de manera individual una vez cada frame. Simplemente lo repite. Esto visualmente es muy difícil de percibir. Afecta muy, muy poco la calidad visual, la calidad final y es muy, muy eficiente porque comprime bastante. O sea, el archivo se reduce muchísimo el peso, pero no se pierde casi nada de calidad. Entonces, son muy buenos códecs, una muy buena técnica de compresión, sobre todo a la hora de ya estar pensando en la entrega. Entonces, si solamente estamos pensando en entregar, vale la pena pensar en un códec interframe IPB long-up. Si lo vamos a mandar por internet, si lo vamos a subir a alguna plataforma, si lo queremos almacenar y no queremos que pese mucho, esta es una manera de hacerlo sin afectar la calidad. Pero para editar se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos frames es que dependen uno del otro. Entonces, cuando un programa de edición tiene que cargar un frame, muchas veces no solamente tiene que cargar ese frame, sino que además tiene que cargar todos los otros frames de los cuales depende de este. Entonces, si en lugar de cargar un frame tiene que cargar 30, pues está siendo 30 veces menos eficiente que si estuvieramos trabajando con un códec intraframe. Entonces, esa es la razón por la que vamos a preferir códecs intraframe, o la E, o lintra, para editar, y códecs interframe IPB long-up para entregar. Otra vez, estas tres cosas aquí significan lo mismo, estas tres cosas aquí significan lo mismo. Simplemente son diferentes maneras de referirse a una misma cosa, pero se las van a encontrar todas, entonces vale la pena que sepan qué significa cuando las encuentren. Y esto lo van a ver sobre todo a la hora de escoger el formato en el que va a grabar la cámara. ¿Ok? Cool. Esa es otra manera de visualizarlo, y esa es la razón por la que se llama IPB, que es más bien sería como IPBBB, PPPBBB, PPPBBB, que es básicamente tenemos frames que son intraframes, frames que se comprimen de manera individual, luego tenemos en azul frames predictivos, es decir, que son frames que están completamente generados de información de los frames que vienen antes o después, y luego tenemos los frames bidireccionales que hacen un poco ese trabajo predictivo, pero pues en varias direcciones y agarrando solamente algunas partes, ¿no? Entonces vamos a ver que siempre vamos a tener como esa serialización, y el GOP o el group of pictures es la distancia de fotogramas que hay entre nuestros frames intra. Entre más largo sea ese GOP, menos eficiente va a ser nuestro códec a la hora de editar, porque va a estar más comprimido. Entonces incluso si tenemos un códec IPB, ¿no? Un códec interframe, pero con un GOP de 4 frames, a lo mejor no nos afecta tanto editar directamente con ese material. Por eso tampoco es una regla dura de que todos los materiales 864 son malos para editar. No, hay unos que son mejores que otros. El problema es que es muy difícil averiguar esto. Ya nos tenemos que meter en algunas cosas muy técnicas, pero parte de la metadata del formato del archivo nos tiene que decir justo qué tipo de serialización IPB está usando un archivo. Y eso es algo que nos puede convenir saber para ver si vale la pena hacer una transcodificación o si no la podemos brincar. Entonces, esta es una buena compresión porque no sacrifica la calidad. La realidad es que no es suficiente la mayoría de las veces. Entonces, también tenemos que usar otro tipo de compresión que llamamos compresión espacial. También a veces se le conoce como macro blocking. Y esto lo que hace es que en cada fotograma individual buscamos pixeles que sean similares, los agrupamos y guardamos solo la información de uno y se repiten todos los demás. Básicamente lo que hacemos es buscamos macro bloques de pixeles y en lugar de que tengan cada uno su valor individual simplemente repetimos el de cada uno. Si lo hacemos con grupos pequeños es muy difícil de notar, sobre todo cuando la imagen está en movimiento. Entonces, es una manera sneaky pero buena de hacer compresión. El problema es cuando tenemos que hacer demasiada compresión de macro blocking, estos grupos de pixeles se tienen que hacer más grandes y entonces es cuando ya se empiezan a notar. Y aquí lo vemos como una escala de izquierda a derecha de menor a mayor compresión con macro blocking. Esto realmente, o sea, como por más que parezca que es una cosa súper técnica y súper ñoña y súper necesaria, sí tiene implicaciones en como en situaciones reales. De hecho, lo más probable es que muchos y muchas de ustedes hayan sido testigos y testigas de un momento en el que alguien no se fijó en esto y tuvo repercusiones muy muy negativas y eso fue en el tercer episodio de la última temporada de Game of Thrones que es creo que la batalla de Winterfell que es un episodio que sucede casi principalmente de noche y hay muchas tomas en movimiento y además de la mitad del episodio empieza una tormenta de nieve que esas básicamente son las tres peores situaciones para comprimir un video porque cuando hay una tormenta de nieve hay muy pocas cosas en la imagen que se repitan entonces no se puede hacer mucha compresión interframe y la otra es que cuando todo está oscuro suele haber muy poca variación de colores entonces el proceso del macro blocking es mucho menos preciso y va a agarrar y va a agrupar cosas que no necesariamente tenían que agruparse entonces pues terminamos con una calidad casi imposible de ver que eso es lo que sucedió con con el estreno en televisión de ese episodio hubo muchas quejas de la gente diciendo se ve horrible está muy mal hecho y simplemente porque no tuvieron esa consideración que tenían que haber hecho pues tenían que haber tomado decisiones desde la producción para no hacerlo tan oscuro reducir las situaciones en las que estaba la tormenta porque si la salida principal de Game of Thrones en ese momento era su distribución a través de la televisión y se tiene que entregar en un códec específico que ya por si tiene bastante compresión entonces hay que grabarlo en una situación en la que esa compresión no vaya a afectar de manera tan drástica la calidad final del proyecto entonces bueno esa es una situación en la que esta situación afectó demasiado a un proyecto a nivel profesional pero bueno esa temporada de Game of Thrones no les tengo que decir estuvo plagada de un montonal de oversights y de errores de ese tipo y bueno para que sepan para que vean también que hasta en esos niveles pasa si ustedes no cuidan esta parte en su proyecto pues se pueden pues si no le van a estar como dando a su audiencia la mayor calidad posible sobre todo cuando si está dentro de su control o dentro de su de su rango de acción poder hacer algo para mejorar esa calidad les dije que íbamos a mencionar algo del bitrate porque cuando hablo de la compresión si hacemos que el archivo sea más pequeño pero también la compresión lo que hace es que el bitrate sea más ligero y que es el bitrate es la tasa de bits es la información que se está leyendo cada segundo para poder reproducir ese video eso va a afectar por ejemplo si se está leyendo el archivo desde un disco duro ver si la velocidad y el bitrate que tiene nuestro archivo si puede pasar por esa conexión sin empezarse a trabar y también sobre todo cuando estamos streameando los contenidos ya sea de plataformas como HBO Max o Netflix o incluso YouTube cuando estamos no descargando el archivo sino streameándolo realmente lo que estamos haciendo es descargando pedacitos y reproduciéndolos casi de inmediato si nuestro video tiene un bitrate muy alto no se van a poder descargar esos pedacitos lo suficientemente rápido se va a estar trabando y trabando y trabando el video y no va a ser la mejor experiencia para nuestra audiencia entonces muchos de los codecs lo que procuran es tratar de tener un bitrate bajo y por eso es que tienen que jugar con esos dos tipos de compresiones compresiones espaciales y compresiones tempóricas cuando se comprimen los archivos hay dos tipos también de compresión que es la compresión variable y la compresión constante la compresión constante lo que va a hacer es que va a aplicar el mismo proceso para todos los frames independientemente de cuál de qué haya en la imagen entonces todos van a tener el mismo tipo de compresión y eso va a hacer que unas partes se vean mejores que otras porque no todos los frames requieren el mismo tipo de compresión para hacerse más ligeros hay unos que con poquita compresión se harían muy ligeros y se verían exactamente iguales pero bueno esa es la compresión constante casi no se utiliza la que más utiliza es la compresión variable y la compresión variable lo que hace es que en frames en los que se necesite comprimir más se comprimen más frames que se puedan comprimir menos se comprimen menos y entonces trata de mantener la mayor calidad posible durante todo el proyecto pero siempre buscando una meta o sea a los dos tipos de compresión variable y constante se les asigna una meta de un bitrate de cuál es el bitrate promedio al que tendría que estar llegando e incluso a veces les puede poner un límite superior en caso de que sea necesario y eso se pone en los programas de edición cuando estamos exportando en estos formatos comprimidos podemos escoger si queremos que la compresión sea constante o variable y si queremos y cuál queremos que sea como el bitrate meta lo podemos pensar un poco como un cuello de botella o sea si tenemos un bitrate muy alto y se puede hacer básicamente eso un embudo y entonces ya no se puede leer a la velocidad deseada ese cuello de botella puede ser la velocidad de internet si se está streameando o la velocidad de conexión de un disco duro con la computadora si se está reproduciendo desde justo un disco duro entonces pues sí eso es una cosa también importante a considerar ya la última parte de los formatos como les había dicho son los wrappers que son las terminaciones de los archivos ya les había dicho que la mayoría pero gran mayoría de los archivos que terminan en mp4 o en mp4b están utilizando el codec h264 o h265 entonces es muy fácil como poder aseverar como este es un archivo mp4 tiene un codec h264 es muy fácil de determinar con el codec de quicktime o sea el punto mob es un poco más difícil ver cuál es porque puede ser h264 puede ser prores pueden ser dnxhr o sea pueden ser muchas cosas y luego el mxf es el otro wrapper más común hoy en día ya en la producción audiovisual y les digo este generalmente suele ser para archivos este para archivos que tienen el codec de nxhr o algunos propios también de sony o de canon pero bueno ese mxf es muy fácil de reproducir cualquier programa de edición tiene que poder reproducir esos archivos independientemente del codec ahora una cosa que si es importante porque si sigue apareciendo sobre todo en cámaras de más alta gama como cámaras de cine digital no necesariamente si son viejas o no simplemente como por la la gama tenemos dos estructuras para estos archivos mxf tenemos una estructura que es la más común que es la op1a y eso quiere decir que ustedes su archivo de video lo van a ver como están acostumbrados y acostumbradas a ver los archivos de video que es un archivo que contiene todo pero muchas cámaras de cine simplemente por cuestiones de practicidad graban en un formato que es el mxf opatom y ese mxf opatom lo que significa es que hay una estructura de carpetas donde en una carpeta está la metadata en otra carpeta está la secuencia de imágenes en otra carpeta está el audio y en otra carpeta está un archivo que le llaman playlist que es lo que sincroniza esa secuencia de imágenes con el audio y se vuelve un poco más complicado sobre todo si lo vemos desde un explorador de archivos como el finder en mac o el explorer en windows si simplemente vemos el archivo ahí en lugar de ver un archivo como lo esperaríamos vamos a ver todas estas carpetas y todo separado no pasa nada a la hora de que nosotros importemos el archivo o sea si agarramos esa carpeta entera y la importamos a un programa de edición profesional como media composer premiere pro da vinci result final cut esos programas conocen esas estructuras de carpetas y lo van a interpretar como ah ok ya entendí todo esto ya lo sé leer es un archivo tan tan en da vinci y en final cut a la hora de nosotros ver como ya sea en la librería en final cut o en el media media pool en da vinci vamos a ver incluso archivos ni siquiera como carpetas automáticamente los vamos a ver como un archivo de video en premiere si lo importamos de la manera normal si vamos a ver esa estructura de carpetas pero si lo importamos usando la herramienta de premiere que es el media browser ahí es donde si lo vamos a poder ver como un archivo final ahora esto solamente sucede con cámaras de cine como de muy alta gama como las ARRI Alexa o las cámaras RED suelen grabar en estas estructuras de carpetas no es porque sea mejor simplemente es un compromise que se tiene que hacer para poder grabar esos archivos entonces eventualmente esto va a desaparecer porque no es conveniente para nadie pero mientras tanto sigue siendo algo que pasa y que sucede y que es muy común entonces bueno esas son como las cosas que tienen que saber sobre los codecs y como tomar las decisiones en resumen el codec se escoge a la hora de grabar los archivos de la cámara si la cámara tiene diferentes codecs hay que buscar un codec que se adapte a nuestra situación ya sea un codec que no requiera hacer un transcoding para ahorrarnos ese tiempo o un codec muy ligero para ahorrarnos en almacenamiento si es que no tenemos mucho almacenamiento o un codec que guarde la mayor información posible para que podamos hacer mejor postproducción en cuestiones de corrección de color o efectos visuales a la hora de editar hay que revisar si el material que viene de cámara está listo en un codec que puedo utilizar para editar o si hay que hacer una transcodificación para que esa edición sea más más eficiente más rápida y a la hora de entregar simplemente hay que ver qué es lo que nos está pidiendo el medio de entrega si es un Netflix tienen unos formatos de entrega muy específicos si se va a proyectar en cine tenemos que hacer un DSP para los proyectores de cine si se va a subir a plataformas de internet generalmente H264 o H265 es la mejor manera aunque como ya les dije como tip si van a subir a YouTube subanlo en un ProRes o en un DNX HR de muy buena calidad se va a tardar sí en subir más de lo normal pero van a acabar con un producto visual mucho más pues de mucho mayor calidad bueno pues eso es todo en esta parte de los codecs el tercer y último video vamos a estar viendo más cuestiones de Data Management espero que les esté sirviendo todo esto